Bueno vamos, vamos para arriba Listo hermano La matamos aca y activo el COTS Si, voy a ver que este todo arriba todas las puertas La mata eh Matalo, matalo Ya de esta madre Ahí esta, dale 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 Listo bro Dale acelta, acelta Va eh No, aparecieron gordos encima boludo 72 Saca la recha, saca la recha Tira mano, tira mano, tira mano Ya te tiré una, saca la recha eh, ya estoy No, no te dejo atacarla boludo Sale esa aquella Por eso debe ser No hay un montón boludo Menta los que hay No, 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 no Es que hay 100 monos boludo Dale, loco, el mata, el mata Te salve, te salve Dale, 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 tiralo Saca la, sacalo, sacalo Ahí estoy, hay que matar al guarda, hay que matar al guarda boludo Lo saco, lo saco, lo saco Dale 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 con todo Dale con todo A dos de llego eh Dale, vos seguís parando Mure uno Dale, dale, dale Dale, dale, dale Si, 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 si No se, ahí está Ahí está, ahí está Lo logramos Nooo Por favor Están los cristales boludo Nooo Estamos reservados boludo Nooo No salió Trece mil Trece mil baja, amigo No salió el primer intento Nooo Nooo Y cuando saqué yo el helicóptero primero Hubieras visto la cantidad de puntos rojos que había, boludo No sabés lo que era Y después me di cuenta que eras bol Violeta, entonces empecé a disparar por ese lado Y te empecé a matar todos los M que tenías acá No, aparte, calculado, boludo, calculado, re zarpado, quedó todo Por diez segundos Si No, diez segundos Ya está 83, boludo